¡Firmes! ¡Arc! ¡Vamos! ¡Acobirse! ¡Arc! ¡Firmes! ¡Arc! ¡Derecha! ¡Arc! ¡Primera fila, rodilla en tierra! ¡Arc! ¡Rápido! ¡Vosotros no sois hombres! ¡No tenéis corazón, no tenéis alma! ¡Si te guiarais no estaríais aquí! ¡Fiquete! ¡Carguen! ¡Arc! 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 ¡Quietas! ¡Quietas! ¡No se muevan! ¡Quietas! ¡Vamos a ir a vuestro sitio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos a ir a vuestro sitio! ¡Más condenados a Putin! ¡Fuego! Gracias por ver el video.